Habitantes de los diferentes barrios y comunidades del municipio de Nagarote continúan beneficiándose con los programas integrales de salud que ofrece el Buen Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. En esta ocasión, la Clínica Móvil llegó a atender a las familias del barrio Fernando Salazar y sus alrededores. Vengo a consulta y mi sorpresa tan alegre que dentro y miro el camión de nuestro gobierno que me van a hacer el pack y el ultrasonido. Un rastreo necesito y así me ayudo en mis alimentos con ese dinero que ya no lo voy a gastar en esto. Me parece muy bien porque es muy bueno para que beneficie mucho a la gente, en los dientes, en las consultas y los ultrasonidos. Estás viendo que la salud ya está llegando hasta cada uno de sus hogares, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto te está costando lo que te van a hacer hoy? Nada, es gratis. Servicios de odontología, ultrasonidos, entre otras atenciones especiales son realizadas en estas clínicas móviles. Como siempre, estas unidades móviles que están en los barrios de nuestro municipio, en las comunidades rurales, pues ya esta es la segunda semana que estamos cerrando, que está en nuestros municipios. En beneficio de los más pobres, los más necesitados, les estamos realizando calzas, limpiezas, chequeos dentales. Además de odontología, la unidad andan la atención de los ultrasonidos, la atención médica, las pruebas de VIH, la gota gruesa para ver lo de la malaria, el dengue, y las charlas que se brindan. Es una atención integral gratuita, ¿verdad? Sabemos que el gobierno promueve estas estrategias de atenciones en beneficio de las familias, los más pobres. Los beneficios de estas clínicas móviles son inmensos, ya que cada ciudadano es atendido de manera personalizada, y el único pago es la felicidad del paciente. Gladys Estrada, Noticiero 6.